Frecuencia íntima Hola, hola, muy buenas noches Con esta música tan sensual Empezamos este programa en el día de hoy Frecuencia íntima Con mi querido doctor Nassir Diguana ¿Cómo está doctor? Bien Siempre tan buen mozo Gracias No parta diciendo al tiro el tema Cuénteme usted cómo está Qué ha sido su vida Viendo mucha gente interesada en lo que hacemos Acuérdate que hablamos en plural siempre Porque somos un grupo Pero lo que hacemos Gracias a Dios está teniendo buenos resultados Y lo más gratificante es cuando los pacientes te llaman Contento Y te cuentan Que han mejorado, que están mejor Que le está yendo muy bien con su pareja Toda esa parte es la parte que yo creo que es lo que es la parte más gratificante de todo esto Yo creo que eso es impagable, ¿verdad? La verdad que sí Eso es por algo uno hace las cosas cuando recibe ese tipo de reconocimiento Gracias a Dios podemos hacerlo y gracias a Dios nos están respondiendo bien Qué bueno Y cómo ha visto usted el antes, el después de esta pandemia que ya No sé si podríamos decir va en retirada Pero parece que la gente se está ya preocupando menos En las calles ya podemos andar sin mascarilla Ya se abren esos lugares cerrados Siempre obviamente con pase, movilidad Pero parece que el COVID viene en bajada Esa es mi sensación Y va a ser algo endémico como cualquier gripe O sea, eventualmente va a ser lo mismo Ahora, es raro que seguimos usando mascarilla acá en Chile Y en el resto del mundo, la mayoría de los países ya no se usa Y tenemos la misma incidencia Entonces, no sé qué tanto sirva la mascarilla Ya Entonces, todo este cuento ya Ya lo de la mascarilla, yo no sé si es para tenerte Como uno cuando está con mascarilla Ya no te ven sonreír, ya no te ven hacer mal la cara Te despersonaliza un poco la mascarilla No miras a nadie a los ojos cuando vas caminando No miras a nadie No reconoce a nadie No reconoce a nadie, tampoco miras Entonces, no sé hasta qué punto están usando la mascarilla Para otra manera de oprimir Ok Esa sutileza con la que oprimen Tanto como Ya Están censurando Están censurando a los de derecha Cuando hablan en En la En los ¿Cómo se llama? En los programas En los programas de reportaje Ya ser reportero de derecha es ser malo Entonces, todas esas cosas uno va viendo Que de a poquito van apretándote Ya, pero no nos desviemos del tema Que no me saquen para allá No, no, no Mejor no le pongo cuerda ahí Eh, cuénteme Cuénteme ¿Cómo ha visto a los pacientes ahora Con respecto a la pandemia? Ha cambiado la sexualidad de los chilenos Estamos mejor Estamos peor Esto de que las mujeres y los hombres vuelvan a sus trabajos Y uno no tenga que estar 24-7 con la pareja Que puede ser todo lo bonito del mundo Pero también Se complejiza Es para los dos lados Si quieres estar con la persona Pudiste haber estado todo el tiempo que querías Y si no querías estar Era una tortura Pero yo creo que sexualmente Ha bajado un poco La frecuencia En muchas parejas Por el tedio Por la aburrición Por lo que tú quieras Pero La parte funcional Que es la parte que yo trato Sigue igual O sea, siguen De hecho, sigue más gente buscando ayuda Porque ya No están esperando a llegar a viejos Para Para arreglar el problema De un problema de erección Ya Ya se entiende que esto puede ser un problema médico Se entiende como tal Y se trata como tal Entonces ya la gente no va con vergüenza Por lo menos los que me vienen a ver a mí Ya no vienen con vergüenza O yo los relajo mucho Y Y se sueltan y me cuentan todo Pero yo creo que Hay una actitud diferente Con la Con la Con la parte física De la sexualidad Cuando digo la parte física De la sexualidad En el hombre Es la erección Entonces Ya la gente viene Diciendo Como ya hay tanto producto Allá afuera Que ya lo están usando Hasta sin receta Ya probé esto Ya probé aquello Doctor Ya probé lo otro Aquí y allá Y nada de eso No funcionó Entonces Vienen a ver Qué más se puede hacer Y ahí es donde entramos nosotros En el qué más se puede hacer En el qué más se puede hacer Pero Tú Mi pregunta apuntaba A que Ha habido un cambio Muy rotundo O sea Cuando uno dice Hay un antes Y un después De la pandemia Frente a la sexualidad O se puede retomar A la vida Yo creo que todo Se está retomando ¿Sí? Sí Es cuestión De adaptarse Como todo Como todo Ya cuando sale Y vuelves A la nueva normalidad Como decimos Esa parte No va a cambiar mucho Lo que sí ha cambiado Es la frecuencia En que la gente Está buscando Buscando ayuda Y soluciones Es un problema Es un problema Que antes no hablaban O sea Ahora la gente Está Está mucho más abierto Los hombres Está pidiendo ayuda Los hombres Están mucho más abiertos Por lo menos Los que me vienen A ver a mí ¿Y por qué crees tú Que está pasando eso? Yo no sé Si es porque Han tenido tiempo Como ya Volviendo al tema De la pandemia Cuando uno está encerrado Se lee hasta el papel de baño Me imagino que se han informado Más sobre los temas Se han dado cuenta Que no es un problema O sea Que no es un problema personal Que es un problema De función Ya no es cuestión De gusto Es cuestión De función Los gustos Es la sexualidad Como decimos Aquí la parte De la función sexual La función Orgánica Más que con el gusto Tiene que ver Con tu capacidad Física Si estás sano Las causas Bueno Vamos a definir primero Que es difunción eréctil Ya para los Los que se la saben La van a oír repetir Y los que no la han oído En esta van a aprender Es la inhabilidad De obtener Y mantener Sobre todo De mantener Una erección De calidad Y tiempo suficiente Para la satisfacción De la pareja A siempre En función De la satisfacción De la pareja Tiene que ir La función de la pareja Las dos personas Las parejas son dos Entonces Cuando afecta Ah pero se define Como Para la satisfacción De la pareja De la pareja Pero la pareja Son ambas personas No es que yo esté preocupado De mi pareja Es que funcionemos Los dos bien Que estemos bien No se trata nada más De que esté bien ella También se trata De que esté bien yo O si son homosexuales Que estén bien los dos Ok Eso es La satisfacción De la pareja Incluye a las dos personas Mucho paciente Viene diciéndome Que están perdiendo La erección Antes de tiempo Antes de que tiempo Bueno antes De que mi pareja Llegue al orgasmo Entonces lo consideran Como una eyaculación Precoz ¿Y se considera? Se considera Una eyaculación Precoz Primaria o secundaria Hay que ver Cuál es de las dos Primaria es que nunca Ha podido controlar Su eyaculación Pero la más común Es la secundaria Que empiezan a fallar Y se empieza a cortar El tiempo de acción Entonces Como hay Hay cierto Y hay Rebusas frustración En la pareja Subconscientemente Como tienen miedo A perder la erección Se apuran a eyacular Pero la erección Y la eyaculación Son fenómenos independientes No necesitas Una eyaculación De una erección Perdón Para eyacular Son fenómenos independientes Pero la persona Cuando está recién Entrando a los problemas Las primeras cosas Que pasan Son la eyaculación Precoz Que también se puede ver Cuando estás con una pareja Con la que no quieres estar Y básicamente estás haciéndolo Vamos a decir Por obligación Son otros temas Pero ya entraríamos A cosas psicológicas Pero si estás en el lugar Correcto Con la persona correcta En la situación correcta Y empieza a perder tiempo La duración del acto Entonces hay un problema De función Que se está manifestando Con lo más temprano Que es una eyaculación Precoz O sea Está durando poco No estoy manteniendo Mi dirección Estoy terminando Antes de tiempo Y ahí viene La insatisfacción De la pareja Ella no llegó al orgasmo O yo creo Que ella no llegó al orgasmo Y eyaculé antes Entonces quedé debiendo Y empieza Empieza ya la película Ya empieza la maquinita Que empieza a afectarte Te empieza a afectar la cabeza Pero aquí si hubo un huevo primero Después vino la gallina Empecé a fallar Y me empecé a preocupar Claro Y es un círculo visoso Mientras más me preocupo Más fallo Pero tú lo relatas En varios programas Que se muera mucho Los hombres En decir Estoy fallando No lo estoy pasando bien Probablemente Tengo un problema Claro Yo creo que Como Como el alerta Es decir Hay que ir Antes de que sea tarde Claro Y es mucho más fácil Prevenir Que pase a mayores O sea Cuando es temprano El problema Es muy fácil Arreglarlo Es normalizar las hormonas O ver como estamos Con ciertas pastillas No dejar que pase a mayores Porque cuando va pasando el tiempo Y vas perdiendo Tu capacidad eréctil También empiezas a perder tamaño Se empieza a cortar El pene que no se estira Se empieza a encoger Y ya cuando llegan a ver al doctor Ya llevan dos, tres años De promedio Antes de ir a ver al médico Porque antes de eso Que se yo Se tomaron Tanta pastilla natural Que venden por ahí Que Siempre dicen ¿En qué sirve? ¿Y sirve? Sirve si no necesitas nada Claro que sirve Si es un problema emocional Claro que va a arreglar Si es un problema médico No te lo va a arreglar Pero es una manera de ver Porque si respondo ¿De ver lo que es? Claro Si yo respondo algo De diagnosticar Si yo respondo algo natural En realidad quiere decir Que no necesito nada Pero te da un apoyo emocional Es una muleta emocional No es malo Porque las cosas naturales No te van a hacer mal Excepto el bolsillo Pero no te va a hacer Físicamente mal Así que si no ayuda Por lo menos no te hizo daño Que no es lo mismo Que ciertas pastillas Por ejemplo Las que usamos nosotros Las de primera línea Que se llaman Cialis Viagra Todas estas cosas Que en personas Con problemas cardíacos De angina De pecho Con problemas Con problemas vasculares Más que nada Si están tomando cosas Si están tomando cosas Para la presión Y se toman una pastilla De esta Que también baja la presión Esa persona puede llegar A tener un infarto Por eso que No todas las cosas Se usan Y por eso que Tiene que ser recetada Es muy raro Y de hecho Ya casi no se ve eso Porque ya la gente Está informada Está educada Y lo saben Y lo saben La saben usar Y o se han evaluado Por un doctor Oiga doctor A propósito Del Cialis Del Viagra ¿Tú crees Que en el futuro En vez de pastillas Van a haber otras cosas? A medida Que vamos mejorando O la pastilla Se va a mejorar La longevidad Y la salud De las personas Se va a ir mejorando La actividad sexual Porque el sexo Es un reflejo De salud Es un reflejo De energía Que nos sobre Es un reflejo De fuerza O sea esto todo Si estás cansado Y no estás enfermo O si estás cansado Y estás enfermo No vas a tener Una erección Entonces el sexo Que es La energía que nos sobra Y un reflejo De nuestra salud Si eres diabético Vas a tener problemas Si eres hipertenso Y estás tomando pastillas Para la presión Vas a tener problemas Si te han operado De cáncer de próstata Vas a tener problemas Si te han operado De colon De cirugía De colon bajo Vas a tener problemas Si te arreglaron Alguna vez Un aneurisma de la aorta Vas a tener problemas Todas estas cosas Para que exista una erección Todo eso tiene que estar normal Y el milagro de la erección Es difícil que pase Si no Si todo está en orden No pasa nada Pero si no Cualquier cosa Te lo altera Si estás nervioso Si estás tomando antidepresivos Vas a tener problemas Con la erección No pero no me está respondiendo A la pregunta A ver Que te pregúntate Que en el fondo Ahora tomamos Ahora los hombres Toman vía gracial Te estoy respondiendo La pregunta Me demoré Un poco Va a haber mejor salud Por lo tanto Va a haber mejor erección Entonces no vamos a necesitar La pastilla No vamos a necesitar nada Si la pastilla en si No arregla nada Que de verdad Este roto Eso lo arreglo yo Solo lo mejora Solamente lo mejora Y te da una Una seguridad De que si yo funciono Con esta pastilla En realidad estoy bien Entonces es un test tratamiento Como digo yo Entonces mientras más sano Te mantengas Mejor te va a ir Ya Pero yo pensaba Por ejemplo En tratamientos láser O tratamientos de inyecciones Que ya existen Pero eso son Las inyecciones Que se ponen En un momento Tratamiento quiere decir Mientras yo use esto Funciono No es cura Ya claro No confundas cura Con tratamiento Cura por ejemplo Sería en alguien Cura ¿Cómo se cura la impotencia? De verdad ¿Cómo se cura la impotencia? O la disfunción eréctil Con una prótesis Con una operación Se curó ¿Ya? Pero eso se deja Como lo último Se trata como otra cosa Se trata con pastillas Se trata con esas inyecciones Directas en el pene Se trata con reposición hormonal ¿Me entienden? Se trata con un montón de cosas ¿Cómo se cura? Con una prótesis Pero eso se deja siempre Como la última opción Y mi primera opción Cuando alguien tiene Un problema de infertilidad Yo les recomiendo Por supuesto Clínicas C Nos dedicamos a cumplir Tu sueño Formar familia Realizamos tratamientos De fertilidad Con técnicas De última generación Y al alcance De todas y todos Nuestros profesionales Son reconocidos Especialistas En reproducción Encuentranos en Encuentranos en www.cerconc.cl Pequeña pausa comercial Volvemos enseguida Está demasiado entretenido El tema doctor Otra manera de mirar La medicina Me parece súper bien Distinguir entre Tratamiento y cura Y cura Porque a veces Se nos olvida Que el tratarse No significa Necesariamente Que tú te vas a curar Vamos a ir a una Pequeña pausa comercial Y volvemos enseguida No se muevan Estamos en Frecuencia íntima Con mi querido doctor Nasir Diwana Vamos y volvemos En agricultura Es Frecuencia íntima Con la periodista Priscila Irane Y el doctor Nasir Diwana Estamos de vuelta Queridos amigos Pucha que me gusta Esta música Doctor Nasir Me dan ganas Como de bailar Así Bueno Es sábado Yo tengo un sueño Pero no No le quiero contar ¿Bailar por un sueño? ¿Cómo se llama el programa? No, no Estar en el molín Yo sé que bailas muy bien Tú Yo te he visto bailar Me gustaría estar en el molín rouge El molín rouge Es mi sueño Pero es mi sueño oculto Pero ya lo conté Ya lo conté al aire No importa Ya no es sueño Entonces Bueno Continuemos entonces Con esto de los tratamientos De la cura ¿Cuándo se cambia Del tratamiento A la cura? ¿Me entiendes mi pregunta? Cuando un paciente O sea Sobre todo Los que están Los que están empezando Con el problema Y responden a la pastilla Básicamente Si responden a la pastilla No hay que Están curados Lo que pasa es que la pastilla Te somete toda la vida No te somete Pero como te mejora tanto Lo que tú tienes Da gusto usarla Ahora la pastilla Como se usa ahora Que te puedes tomar una a diario Hay una La fila de 5 miligramos Si tomas una a diario Tiene varias ventajas Muy aparte de la erección Que te la mantiene Que mejor Y todo ese cuento Pero mejora La facilidad De orinar Para el hombre O sea Le quita presión Al paso de la orina Funciona tal cual Tomando Las pastillas Que toman Para la noche Esa que ayuda A orinar Que se llama Tamsulosina Bueno El Tadalafilo Tiene Ayudas extras Por ejemplo Por supuesto La erección Va a funcionar mejor Pero vas a orinar Mejor también Con menos esfuerzo Entonces vas a vaciar Mejor la vejiga Por lo tanto Te vas a levantar Menos de noche Si es que te levantabas A orinar Y también baja Un poco la presión Entonces tiene Varias ventajas Aparte de que Están hablando ahora Que también ayuda Con el azúcar Y todas esas cosas Pero vamos a dejar Las tres que se sabe Entonces son cosas Que mantienen Nuestra máquina Funcionando Acuérdate que Cuando tú dejas Un vehículo parado Mucho tiempo Para echar a andar El motor ese Hay que Poco menos que Tener cuidado Porque se pega Todo y queda todo mal Lo mismo A nivel sexual Cuando llevas mucho tiempo Sin hacerlo También no vas a funcionar Tan bien al comienzo Entonces es igual que el ejercicio Mientras más lo haces Más lo puedes hacer Como esquiar Como andar en bicicleta Igual Y la parte sexual Es lo mismo Mientras más actividad sexual Tienes Más puedes tenerlo Más puedes hacerlo Y bien importante Mantener Mantener esto activo Para no perder longitud Porque quien pierde La longitud El paciente que lleva años Sin estirarse Se viene ese pene Va a perder tamaño En el cuerpo humano Lo que no se estira Se encoge Los pacientes que los han operado De cáncer de próstata Cuando tú sacas la próstata Ya estás cortando Casi 3 centímetros De uretra Para entonces Quitas la próstata Y pegas la uretra Al cuello de la vejiga Ya son 3 centímetros Que va a retraer Entonces ¿Qué hacemos con esos pacientes? Que ese paciente Va a perder su erección Por la operación De cáncer de próstata De cáncer de próstata Estoy haciendo énfasis Hay que ponerlo En lo que se llama En rehabilitación sexual La rehabilitación sexual Se usa La bomba de vacío Que usamos Unas bombas especiales Que tienen una Que estiran y encogen Que tienen Una manera de estirar el pene Para que no pierda tamaño Ese paciente Y en el dado caso De que de verdad Ya no funcione Después de la operación Que es la mayoría Ese cuando venga A tratarse el problema De la erección Poniéndose una prótesis No ha perdido tamaño Porque una de las cosas Que siempre dicen ellos Bueno, es que yo la tenía Más grande Yo siempre le digo Sí, la tenía Más grande Tiempo pasado Yo arreglo Lo que me traen ¿Ok? Se pueden alargar Un montón de cosas Pero restaurar la función Yo creo que es primario Si después quieren hacerla Más gorda Más larga Más ancha Todo ese cuento Se puede hacer Pero lo importante Es que funcione primero Entonces Todas estas cosas Se pueden hacer Manteniendo La longitud Se mantiene también La erección Todas las pastillas Las inyecciones Todas estas cosas ayudan Nada cura ¿Ok? Hay ayuda Hay tratamiento Como decimos nosotros Como el cuento Es el chiste Del señor muy mayor Que llega con una jovencita Que estaban en tratamiento sexual Dice Él trata y yo miento Decía ella Entonces También viene la Vamos a ir a nuestra Última pausa comercial Y volvemos Enseguida Con un gran invitado Con un sex shop Para que nos cuente Todas las novedades Vamos y volvemos En agricultura Es Frecuencia íntima Con la periodista Priscila Irane Y el doctor Nasir Diwana Ya estamos de vuelta Queridos amigos En su programa Frecuencia íntima Con el doctor Nasir Diwana Y un invitado De lujo Porque a mí me encanta Traer cosas nuevas A este espacio Y estamos junto A Dorian López Él es gerente Marketing De la empresa Long Lab Su Instagram Arroa Long Lab Chile Después nos va a contar De la web también ¿Cómo estás Dorian? Gusto saludarte El gusto es todo mío Bastante bien Muchas gracias No te escucho Que eres chileno ¿De dónde eres? Soy venezolano Ya Bueno, nadie es perfecto No hay problema No, estamos bromeando No todos podemos ser europeos No, estamos bromeando Dorian, cuéntanos un poco De Long Lab Cómo nace esta idea Y quizás Cómo estamos Los chilenos Funcionando Con los sex shop También Porque Las ventas Se dispararon En pandemia Así que Nos están hablando De que Los clientes Están queriendo Este tipo de producto Así es Realmente la pandemia Arrastró muchísimas Cosas negativas Y creo que son Contadas con una mano Las pocas positivas Que dejó Una de las positivas Es que Las personas Se redescubrieron Volvieron a interactuar Con consigo mismas La exploración La autoexploración La exploración sexual Definir los gustos Se incrementó Masivamente Cuando menos La aceptación De este tipo De rubros De los juguetes Sexuales De los artículos Para la salud sexual Que es un tema Muy importante también Se normalizaron Un poco más Se aceptaron Un poco más Así que Punto positivo Durante la pandemia Las personas Empezaron a consumir Un poco más De este mercado Doctor Y Dorian Ustedes que han Vivido fuera de Chile ¿Cómo estamos Los chilenos Frente a estos temas Todavía Somos cartuchos Muy atrasados Somos desendidos Dorian ¿Cuál es tu sensación? ¿O vamos camino A ser más liberales? Si bien es cierto Que efectivamente Existen Aún tabúes Que se están derrumbando Igual yo creo O encuentro A Chile Bastante Bastante avanzado En temas de aceptación Cuando menos El feminismo En este país Está bastante Bien organizado La comunidad LGTB Está bastante Organizada En este país Y creo que La aceptación De minorías Se siente fuerte Por así decirlo Y con esto También hablo De la aceptación De los artículos sexuales Anteriormente Me comentan No tengo tanto tiempo acá Pero me dicen Que hace 10 15 años atrás Era impensado Era caótico Entrar a una aceptación Era como Ir a comprar Un órgano humano En el mercado negro Ir a comprar Ir a comprar Condones Era un problema aquí Imagínate Ir a comprar un condón Pedías 20 cosas Y el paquete de condones ¿No? Tratando de que el precio Esté en sistema Porque te preguntaban El precio de los preservativos Y se te caía el rostro De la vergüenza Eso Me cuentan eso Me cuentan Que la aceptación De este tipo de cosas Era muy baja Sin embargo Hoy en día Nosotros En Long Love En nuestras oficinas Tenemos un showroom Con todos los juguetes Que vendemos Destapados Fuera de su caja Para que las personas Que van a comprar Van a emprender O tienen alguna duda Puedan ver el juguete En tiempo real Puedan tocarlo Y saber Cómo funciona Hacer todas sus consultas Y eso Era imposible de hacer Hace 10 años atrás Hoy en día Es posible fomentar Estos espacios Didácticos Estos espacios Donde Podamos Solucionar Quizás algún problema Que estés teniendo Podamos solventar Alguna duda Que tengas Podamos disipar Estos tabúes Que existen Así que sí La aceptación Es mucho mejor En este momento Y creo que Va a seguir creciendo Sí Una pregunta Las muñecas sexuales ¿Las tienen ustedes? Las que son de tamaño Para el hombre solo Y para esas cosas No tenemos No ha llegado todavía acá Porque están muy populares Allá en Estados Unidos La muñeca La muñeca Sí Creo que en ese sentido Depende mucho De la cultura local Del país Por ejemplo En Japón Las personas se casan Con las muñecas Claro Acá no lo veo Tan factible A eso es lo que Tú dijiste Que las mujeres Y los grupos LGTB Están muy adelantados Aquí en Chile Pero el hombre chileno Sigue siendo cartuchón Perdón El hombre chileno Sale Sale De esta De esta premisa El hombre chileno Aún tiene tabúes Aún existe un poco De machismo Aún da miedo Para muchos hombres Hablar de la disfunción Eréctil De la eyaculación Precoz El problema es que Lamentablemente Todos los hombres Vamos a llegar A atravesar Con el paso del tiempo Porque todos vamos Para allá Todos vamos a un momento En que nuestros cuerpos Van a cambiar Y no vamos a tener Las mismas capacidades Pero hablar Todos vienen para acá Exacto Todos vamos a ir allá Exactamente Oí Dorian ¿Y por qué Tú te metiste En este tema? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Es una pregunta personal ¿Pero qué ¿Qué te motivó? Emprendimiento Realmente Mi profesión Es el mercadeo Mi profesión Es vender Mi profesión Es conocer Al consumidor Y buscar La mejor manera De mostrarte El contenido Que vamos a comercializar Yo entro A esta empresa Bajo el cargo De gerente de mercadeo Sin embargo Me involucré Tanto con los productos Porque me gustó Tanto la variedad Que existe Que me enamoré De la marca Me enamoré De el proceso Me enamoré De cambiar vidas Porque en verdad Se cambian vidas Hay personas Que llegan Buscando un juguete Solo por placer Hay personas Que llegan Buscando un juguete Para satisfacer Una necesidad Que tienen Y no es nada más Una necesidad sexual Estamos hablando De que Están incompletos El autoestima Está arraigada Directo Al comportamiento sexual Y hay personas Que por una mala experiencia No quieren tener Intimidad con alguien más Y van a buscar un juguete Y este juguete Si ayuda Que te encuentres A ti misma A que sientas placer Sin necesidad De que te veas obligada A estar con una pareja Por ejemplo Y así hay muchos casos O sea La cantidad de problemas Que atraviesan las personas Acá en Chile Y creo que en el mundo entero Es masiva Y nadie conversa esto Precisamente porque Es un tabú Hablar de la sexualidad Es un tabú Es un tema Que no todo el mundo Puede hablar libremente Y no todas las tiendas Que venden estos juguetes Están dispuestas a Tomar un caso Puntual Y ayudar Muchos están Mira Compra ya Cómprate el juguete Y si no lo usas Ya no hay mis problemas Ya tú lo compraste Ya me pegaste Y no es realmente Lo que buscamos nosotros Por eso buscamos Que tengamos un showroom Que puedas ver los juguetes Que puedas Hacer tus consultas Y que El personal Que te esté atendiendo En verdad Esté capacitado Y calificado Para darte una respuesta Oportuna Eficiente Doctor ¿Sus pacientes Utilizan? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le relata? A ver Los que me vienen A ver a mí Ya han probado De todo Son hombres Los que entiendo yo Pero muchos de ellos Tienen juguetes Para la compañera Los que no tienen Complejo De que la compañera Use un juguete Porque muchos de ellos Creen que el orgasmo De la mujer Depende de la penetración O depende del hombre Que es totalmente Errado el concepto ¿Ok? Y lo mismo las mujeres La erección del hombre No depende de su presencia Tampoco Depende de si funciona Entonces Esos pacientes Que están más liberados Si me hablan De que En la relación de ellos Usan juguetes Y cosas de esas Que tienen problemas De erección Pero que siempre La compañera Queda satisfecha Con estas cosas Dorian ¿Qué le dirías tú A las mujeres A los hombres Que tienen un poco De pudor Frente a esto Porque todavía Hay gente que tiene pudor ¿Qué consejos les daría? Creo que el consejo Más directo Es que La vida es muy corta Nuestro periodo De tiempo acá Es prestado Nosotros Solo tenemos Una verdad absoluta Y es que algún día Vamos a dejar de estar acá Y entendiendo Que nuestro tiempo Es muy corto Muy efímero No pierdas Oportunidades De sentir placer De disfrutar De esta vida De todo el abanico De posibilidades Que existen Dentro de la sexualidad Solo por tener miedo Todos afrontamos Momentos difíciles En nuestras vidas Si estás pasando Por uno de esos Disfunción eréctil Ejaculación precoz Faginismo Dificultades para alcanzar El orgasmo Existen muchísimos productos Que pueden llegar A ayudarte Y hacer una pregunta No te va a quitar Ni te va a poner Hacer una pregunta Te puede dar Una buena respuesta Una buena solución Que quizás te puede ayudar Fortuna Para entregarse Y pasan cosas Que vaya y te haga consultas Yo creo que Ellos tenían Menos vergüenza Que yo Yo sentir Que les estaba Explicando algo A una persona Para una pareja De tercera edad Y ver lo bonito De que tengan Estas dudas Mira Fue una experiencia Diferente Se puede decir Que fue diferente Doctor ¿Cómo se mezcla La medicina Probablemente Con estos También Juguetes sexuales O Con lo que La atañe a usted ¿Cómo Es un todo Es un todo Porque hay que Hablar con el paciente De la misma manera Que está hablando Dorian Como Dorian Porque Usa todo Lo que puedas usar Que te haga feliz A ti Ahora Yo estoy al final Del espectro Yo soy el que hace La cirugía La prótesis Del que ya no funciona Bla 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 Pero eso se deja Al final siempre El paciente Tiene que experimentar Todo antes Para estar seguro De lo que Necesita De verdad Es lo que necesita Porque hay mucha gente Que van A ver Cuando tú conoces Un cirujano Tú no puedes correr Y clavarte un cuchillo Porque el tipo Te lo mostró Yo lo veo conocer Un cobotero Entonces Si ese paciente No sabe O no entiende bien Qué es lo que vas a hacer Que ya Una vez que agotó Todas las posibilidades Como digo yo Cuando ya se tomaron Hasta el agua Del florero Y no funciona bien Y está en su mundo Feliz Y sigue sin funcionar Entonces hay más cosas Dramáticas para hacer Pero antes de eso Están todos Los sex shops Es la primera cosa Que le digo a mi paciente Ande y cómprate Qué sé yo Para tu señor Un vibrador Hay mil cosas Que se pueden hacer Nos quedan 10 minutitos De programadoria Muy interesante Escucharte Quiero que invites A la gente A que vayas A love A love trust ¿Cómo se llama? Love trust Long love Long love Perdón Así decían Así decían en Vietnam Las niñas de la vida alegre Love you long time Ya A ver de nuevo Arroba Long love Amor largo Long love Arroba Long love chile En nuestro instagram Ese es su instagram Y la página web www.longlove.cl Perfecto Ya Y Con qué se pueden encontrar Además de juguetes Qué otras cosas hay Porque Estaba mirando La página Y habían También Como aromas Habían Otro tipo de cosas A ver Con qué Con qué se encuentran Véndame el producto Habitualmente Creemos que en una sex shop Solo vamos a encontrar Productos Con formas fálicas O sea Por supuesto Es lo que se cree Que vamos a encontrar Toda la gama de rildos Tamaños Formas Pero también hay una Cantidad de productos Que son complementarios Que también son importantes Mencionar Por ejemplo Las feromonas Las feromonas Se utilizan para Aumentar la líbido De la persona Que está interesada En uno La feromona Es la hormona sexual Entonces Están estas feromonas Que vienen En dispensadores Bastante pequeños Que te las aplicas Al salir Y De cierta manera Aumenta un poco Más tu autoestima Te sientes más cómodo Porque eres más aceptado Por lo demás Sin embargo Creo que Todos los Por ejemplo Utilizar un Un antifaz Utilizar un Por set Utilizar Feromonas Esposas Tienen Utilizar esposas O Vestirse Diferente Utilizar No sé Un atuendo De enfermera Todo esto Todo esto Como feromonas Como feromonas Como Antifazes Como disfraces Que te van a ayudar A sentirte mejor Contigo mismo Así que Van a encontrar eso Van a encontrar Una amplia gama De productos Y también Productos muy específicos Nosotros somos Una de las pocas Empresas En Chile Que tiene productos Inteligentes Productos que Funcionan con Aplicación telefónica Que llevan Un récord De Información Acerca de los Orgasmos Que has tenido De cómo mejorar Tu sexualidad Entonces Productos inteligentes Son muy pocos Y creo que tenemos La gama completa De productos inteligentes Vuelva a su Instagram Su página web Porque nos estamos Despidiendo ya De este programa Perfecto Agradecerte Dorian Que haya estado Con nosotros A ver si después Nos manda Algo para poder Regalarlo A nuestros auditores ¿Verdad? Alguna cosita Y eso Pues Dorian Muchas gracias Mucho éxito Vuelve a dar Tus redes Para que la gente Se meta Ingrese Me pareció Tremendamente interesante Que Si uno compra Un producto También puede tener Una información Quizás Una asesoría Frente Porque Uno dice Bueno Veo miles Cuál Cuál Me va a servir A mí Cuál Es lo mejor Para el que Yo ando Buscando Que se adapte Más a mi Necesidad Así que Eso me parece Fantástico Exactamente Bueno Invito a todas Y a todos Los que Están Escuchando Y viendo Este programa A que Nos sigan En redes sociales Síganos en Arroba Longlove Chile O Nuestra página web www.longlove.cl Además Nuestro principal Enfoque Es mayorista Así que Si quieren Emprender Un negocio Que es Muy rentable Tiene un retorno De inversión Bastante bueno Escríbanos Nosotros tenemos Precios mayoristas Los más bajos Del mercado Y el monto mínimo Es desde 150 mil pesos Que es importante Mencionar Que hay personas Que no emprenden Porque dicen No, no tengo La plata suficiente Como para emprender Un negocio No tengo 10 millones Para emprender Un negocio No es necesario Desde 150 mil pesos Puedes emprender Tu propio Sechop Manejarlo Tus clientes Por Instagram Por Whatsapp Y es bastante rentable Así que si Tienen dudas O si quieren Conocer un poco más Escríbanos Que estamos atentos A nuestro Instagram Un abrazo grande Doria Mucha suerte Para tu empresa Para todos los Que son parte También Mi querido Doctor Nassir Ustedes Sus teléfonos También Para que la gente Se comunique Ahora le pidamos Uno de Doria Sí, sí Pero da lo mismo Puedes escucharnos Bueno Si no funciona Con lo de Doria Entonces Me van a ver a mí El teléfono De Whatsapp Para citas Es Más 56 9 20 73 60 98 56 9 20 73 60 98 Gracias queridos amigos Por su sintonía Chao Doria Nos vemos en otra ocasión Para que nos cuenten más Novedades Chao Chao Que tengamos Finta semana Bye En Agricultura Frecuencia íntima Con la periodista Priscila Irane Y el doctor Nassir Diwana Un programa Para hablar De lo que no Acostumbramos Frecuencia íntima Es una presentación De En Clínica SER Somos especialistas En tratamientos De fertilidad Encuéntranos en www.ser.cl Encuéntranos en